Buenas tardes, Judith, Nicolás y a todo el público televidente. Y de Inferno Rato nos vamos con las noticias más trascendentales en el mundo. Y comenzamos con la noticia que yo diría que es la noticia del mes y la noticia también de la semana. Y es que la Santa Sede ha informado que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina. El Papa Francisco, en una decisión sin precedentes, sigue haciendo historia en la Iglesia Católica y dijo que firmará un acuerdo en los próximos días donde ayudará a ver al Estado de Palestina como un Estado independiente, soberano y democrático. Y con esto busca apoyar la solución de dos Estados, como es el Estado de Israel y el Estado de Palestina. En otro orden, nos vamos con la noticia de que China ha aumentado su presupuesto para las expediciones científicas en la Antártica. La Antártica, o la Antártida, o el Polo Sur, como también se le conoce, es la mayor reserva de recursos naturales del mundo. Es el continente menos explorado y probablemente hoy es el más deseado por las superpotencias. Se mantiene prácticamente virgen por lo difícil que es investigar en su terreno, en su territorio. Y mientras Estados Unidos y Europa han anunciado recortes en sus equipos científicos, China ha anunciado que va a invertir una suma inédita en desarrollar nuevas bases, medios de transporte y acuerdos logísticos para aumentar su presencia en este continente. El gasto anual de China en expediciones tanto en el Polo Sur como en el Polo Norte se ha triplicado en los últimos 10 años. Y por otro orden, seguimos en China, donde la policía de China ha anunciado que rescató con vida a un bebé recién nacido que había sido enterrado con vida. El bebé, según la policía, tenía 10 días abandonado. Y según se cree, las informaciones dicen que fue porque nació con un bebé porino y defectos congénitos. De acuerdo a datos oficiales en China, miles de niños son abandonados cada año por defectos de nacimiento. Y por último, nos vamos a Haití, donde el presidente de Francia, François Hollande, ha visitado la nación hermana de Haití y ha anunciado que Francia tiene una deuda moral con Haití y que por eso apoyará a Haití en todo lo que tenga que ver con su gobierno. Ha anunciado 50 millones de euros para todo lo que tenga que ver con la educación en Haití. Pero mientras François Hollande se encontraba en Haití, ahí vemos en pantalla cómo manifestantes protestaron por la presencia del presidente francés en la isla. Debido a que, aunque el presidente de Haití, Michel Martelly, dijo que perdonaba a Francia por todo lo que tiene que ver con la historia, recordemos que Haití se independizó de Francia, sin embargo, hay personas que no lo perdonan. Y ahí vemos cómo las calles de Haití se llenaron de manifestantes. Y en ese mismo tour presidencial del presidente de Francia, recorrió Cuba para reunirse con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Ahí vemos las imágenes donde François Hollande se reunió con Fidel Castro. Pero no fue solo, sino que fue acompañado de una potente delegación empresarial, integrada por compañías como la bebida Pernod Ricard, la hotelera Accor, la aerolina Air France, el grupo de distribución Carrefour y el grupo de telecomunicaciones Orange, así como varios bancos. Luego de que se inició el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, hemos visto cómo los países se han abierto a Cuba. Y seguiremos viendo cómo Cuba, poco a poco, se integrará dentro de todo lo que tiene que ver con el comercio mundial. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de las internacionales de Acceso Sin Límites.